Ya son las 9 y media de la mañana y nos metemos en otro tema muy importante. ¿Cómo han cambiado las relaciones familiares con la pandemia? ¿Cómo manejar el estrés en estos tiempos de crisis? ¿Cómo manejar las nuevas rutinas en la llamada nueva normalidad? Todo esto nos causa estrés y son situaciones nuevas que debemos enfrentar. Bueno, para hablar de todo esto recibimos a la psicóloga Lorena Stefanel, especialista en psicoterapia de adultos, parejas y familias. Han dado unas charlas virtuales además sobre estos temas en el marco de la Universidad Católica. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, todos nos enfrentamos a situaciones nuevas. Creo que una tiene que ver con el miedo. Y es algo que yo he estado pensando en las últimas horas, ¿no? Porque veníamos de una situación de miedo fuerte, sobre todo por el desconocimiento de lo que podía pasar. Después la situación más o menos se manejó y ahora tenemos unos días con rebrotes de COVID que otra vez nos ponen en ese lugar que no sabemos mucho para dónde disparar. ¿Qué elementos podemos manejar cada uno de nosotros para mantener la salud mental en el mejor carril posible? A ver, justo el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo la forma en cómo la sociedad maneja el miedo tiene mucho que ver en la efectividad de ciertas políticas que el coronavirus requiere a nivel social y que, bueno, que de alguna manera nos están pidiendo para que nos podamos cuidar. En esta pandemia creo que quedó claro cómo se pusieron muy en juego las habilidades que las personas tenemos para manejar ciertas emociones, donde el miedo apareció como una emoción válida, como una emoción sana. Y yo le decía a toda la gente que me consultaba y me decía que estaba estresado, digo, qué bueno que estés estresado porque ese es el mayor signo de salud mental que podés tener frente a un contexto que cambió tanto y que estas emociones que vienen son las que en algún punto te van a permitir tomar las decisiones que tu vida necesita para que tú puedas adaptarte a una nueva normalidad que nos tocó de esta manera, que si uno mira a la humanidad eternamente, la humanidad ha estado sometida a nuevas normalidades, quizás no tan rápido, no tan global, no tan en simultáneo. Claro, pero es un poco, uno dice, bueno, en realidad si uno mira en los últimos 80 años, mismo en el Uruguay, las nuevas normalidades son permanentes, vamos cambiando sin darnos cuenta, quizás no de forma tan abrupta. Y el miedo en realidad es una emoción que en este momento nos ayuda, pero que la tenemos que manejar bien, porque pasamos por un extremo donde el miedo fue casi pánico, donde la gente de alguna forma se encerró, donde tomamos medidas que fueron muy útiles, pero que todos los que estábamos en salud mental sabíamos que tenían que ser transitorias, porque por cuidar la salud en un área la podés poner en riesgo en otra. Y ahí el tema es el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio que uno, desde su humilde lugar, logra. Claro. Sí, y ahí el tema es una variable que está muy vinculada a la salud mental, que es la capacidad de autorregulación, que es esta cosa de poder decir, bueno, yo en algún punto me impacto por una emoción, pero soy capaz de entenderla, de regularla a una intensidad adaptada, de comprender y de utilizarla para la solución de un problema. Esa es la capacidad de autorregulación del individuo que en temas de salud mental se juega muchísimo. De hecho, es bastante contundente la investigación cuando muestra que los mayores trastornos tienen mucho que ver con buenas o malas estrategias de regulación emocional. Por decirte algo, se ha visto que la gente depresiva y la no depresiva no necesariamente tienen diferentes niveles de malestar, lo que pasa es que uno lo regula mejor que otro, entonces es lo que hace que la tristeza pueda llevarte a estados más depresivos o no. Con el miedo pasa lo mismo. Entonces, sin duda, el equilibrio y la capacidad de poder atravesar esa emoción, entenderla y poder... Hay gente que dice, no podés vivir con miedo. Y uno dice, sí podés vivir con miedo. Y en algún punto el miedo está bien que te acompañe, porque es lo que te va a permitir tomar medidas que te van a proteger. El tema es que no podés vivir evitando la muerte, no podés vivir evitando el miedo que te da, pero tenés que agarrar el miedo y decir, bueno, en esta nueva normalidad hay cosas que en algún punto van a poner en riesgo mi vida, de las cuales me tengo que proteger, de las cuales me tengo que ocupar. Y para eso el miedo es el que de alguna manera te dice hacia dónde tenés que ir. Entonces, uno sí puede vivir con miedo, con un miedo sano, adaptativo, que en algún punto te permita tomar decisiones que te lleven a un nivel de adaptación mayor, que es lo que esta crisis te pide. Claro, eso está fallando. Ustedes lo están viendo en consultorio. Porque yo a nivel social y de las noticias lo vemos. Por un lado, ves personas que les cuesta mucho salir o sé de niños que les costó mucho o han postergado el reinicio presencial de las clases por ese miedo que se instaló y que quizás se materializó, se visibilizó ahí en esas horas del comienzo. Y por otro lado, uno ve por estas horas fiestas, reuniones y poco cuidado de gente que a veces también despierta otras sensaciones más acusatorias de otros que dicen, ah, porque vos estás así, otros se están jorobando y tampoco está bueno. A ver, esto que de repente a nivel social se ve, sí, es lo que vemos cuando trabajamos en salud mental todo el tiempo. Parecería ser que la gente queda invadida por la emoción o se disocia de la emoción, se separa, la niega, pero no sabe atravesarla. Es como decir, hay algo que parecería, en realidad hay algo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, básicamente que es la capacidad de poder atravesar una experiencia y con la experiencia poder construir el mayor estado de bienestar posible. Si tú te fijás, incluso en nuestra educación emocional, la gente te dice cosas como, no, lo que pasa es que yo quiero sentirme bien, así puedo hacer tal cosa. Y me dice, lo podés hacer igual sintiéndote mal, podés atravesar emociones displacenteras y construir vidas con sentido, aún con emociones que en algún punto sean desagradables. Y eso es una gran habilidad socioemocional que las personas tenemos o no tenemos y que en algún punto hace que estas crisis se puedan atravesar de una forma mejor o peor. Que el coronavirus puso como en evidencia esto porque fue una pandemia que quizás es la primera donde la humanidad compartió algo. Vieron que siempre la humanidad, el tsunami pasó en Tailandia, el terremoto pasa en México, pero nunca la humanidad tuvo algo que le pasara todo el mismo, al mismo tiempo, en el mismo momento, y uno puede entender exactamente lo que está pasando en una persona de repente en otro lado del mundo. Entonces, eso puso en evidencia que sí, que acá se jugó muchísimo el partido de cómo las personas afrontamos situaciones de estrés, afrontamos situaciones de malestar y las estrategias que tenemos. Donde uno ve que nos quedamos paralizados por la emoción o nos separamos de la emoción y entonces la gente dijo, bueno, ya está, ya pasó y para vivir y para salir tenemos que olvidarnos del tema o hay gente que dice, no, pero no podés fomentar el miedo, no se puede, no, no, estamos en una situación de crisis y hay que tomar conciencia de eso, o sea, no es ni un extremo ni el otro. Pero sí, en salud mental... El tema que mucha gente también puede estar pensando en este momento, de hecho, mientras te escuchaba atentamente lo iba pensando, decía, sí, pero esta situación de crisis ha tenido tal vez un ingrediente muy diferente a otras crisis. Por ejemplo, por hablar de una crisis que fue muy importante desde lo emocional e impactó mucho en el 2002, fue económica. Acá hablamos de varias crisis juntas, pero además con un ingrediente que es la movilidad que tiene. Semana a semana, como si uno estuviera mirando, mirá lo que te voy a decir, un teleteatro con intensas pasiones y con situaciones que permanentemente cambian, acaba cambiando todo. Y lo peor es que según la actividad y la espalda que la persona tuvo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, de la fortaleza de su familia, ¿por qué han quedado al descubierto situaciones tan fuertes de violencia doméstica? Porque de golpe descubrimos que no nos tolerábamos cinco minutos más. Porque de golpe aquellas cosas que estaban en la epidermis pasaron a estar en el hueso. Entonces, ¿cómo le decimos a esa gente que transite o que regule emocionalmente cuando esto es cambiante día a día? Cambiante para la persona, pero también para la comunidad. Allí es donde yo veo que la autorregulación casi que necesita de una ayuda profesional. Solos es muy difícil conseguirlo. Bueno, ahí, a ver, te digo dos cosas básicamente. La primera es que sí, las crisis son grandes catalizadores. Son como las enzimas. Lo que está bien lo mejoran y lo que está mal lo empeoran. O sea, la crisis en algún punto nos espejó en nuestras mayores fortalezas como sociedad y en nuestras mayores debilidades, en nuestras mayores fortalezas como familia, en nuestras mayores... O sea, la crisis nos puso un espejo. Y en algún punto lo que estaba bien se potenció porque hubo gente que descubrió nuevos sentidos de vida, que se adaptó, que transformó su familia. Y hay gente que lo que estaba en algún punto terminó de destruirse. Y lo segundo que te digo es que es verdad que para las crisis necesitamos ayuda porque la crisis es algo nuevo y el conocimiento que teníamos justamente no te sirve porque esto no se sabe. Hay gente que dice, ¿cómo hacemos paro? Y me dice, es que no tenemos idea porque es nuevo para todos. Y en ese sentido la crisis nos conecta, pero nos conecta con algo que sí tenemos que entender. Los seres humanos hay dos cosas que sabemos hacer a la perfección. Una es adaptarnos y otra es sobrevivir. Si uno mira la humanidad en su historia, ha sobrevivido a todo. Es algo que define mucho esto. Es que sí, podemos necesitar ayuda, pero también tenemos que confiar en los recursos naturales que tenemos y tenemos que saber que nos enfrentamos a una situación que no es nueva para la humanidad. A veces mirarnos como parte de algo más grande sirve mucho porque nos conecta con la esperanza, nos conecta con el poder, nos conecta con la fuerza, nos conecta con entender que hay arquitectura que se definió, por ejemplo, en tiempos de tuberculosis, que se hacían los edificios porque la gente sabía que tenía que convivir con algo que lo podía matar y así con todo la gente siguió naciendo, las familias siguieron creciendo, la gente siguió creyendo que había un mañana. Entonces, sí, se puede necesitar ayuda, es verdad, pero yo a veces creo que hay como una mala idea de la ayuda. La ayuda te apoya, pero no te sustituye. Las personas tenemos que volver a recuperar esa esperanza de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? Nos vamos a adaptar, nos vamos a transformar, hay cosas que van a pasar, pero en algún punto también vamos a sobrevivir y eso es una capacidad que tiene la gente que se regula bien. Tiene esperanza en que los estados son transitorios, sabe que esto es lo que toca, pero sabe que esto también pasa y la gente que no tiene tantas buenas capacidades queda muy desesperanzado creyendo en una sensación de permanencia donde piensa que en algún punto no va a poder hacer nada para atravesar esto. Ya tenemos que cerrar. Estamos hablando de autorregulación, de poner el foco en lo que viene después, en la esperanza, en, digamos, apretar las fortalezas que tenemos y poder reconocerlas como claves para sobrellevar esto. ¿Va a haber más charlas en el marco de la Universidad Católica? ¿Ustedes lo hacían de forma gratuita, de forma virtual, para quienes estén interesados? Bueno, sí, la idea es seguir porque la idea es sacar a la psicoterapia del consultorio. Yo estoy convencida que con tanto psicólogo per cápita, nuestros niveles de suicidio de salud mental nos están diciendo que algo estamos haciendo mal y creo que parte de esto tiene que ver con que hay muchas cosas que no necesitamos un contexto psicoterapéutico, sino que de repente necesitamos un contexto educativo que nos permita entender cuáles son las habilidades que necesitamos y las podemos construir de forma más vacía. O sea, que la idea es poder seguir con un ciclo de charlas en tema de salud mental, sobre todo porque, bueno, todos tuvimos la sensación como que en cuarentena necesitamos y ahora no necesitamos y en realidad esto sigue y sin duda el apoyo que nos podamos dar entre todos va a ser bastante clave. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tener a la psicóloga Lorena Estefanel, especialista en psicoterapia de adultos, parejas y familia aquí en la mañana de Arriba. Gente, cerramos por aquí la entrevista porque tenemos algo muy importante para compartir con ustedes con el móvil, con Maggie Correa. ¡Gracias!